En las instalaciones del área forestal del Tequio, en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el gobierno del estado y el gobierno municipal para garantizar la siembra de rábanos, los cuales funcionarán como la materia prima de las y los artesanos que participarán en la tradicional noche de rábanos el día 23 de diciembre. En entrevista, el edil capitalino Javier Villacaña Jiménez señaló que con este tipo de iniciativas se logran prevalecer las costumbres oaxaqueñas, las cuales son reconocidas internacionalmente. Quisimos estar aquí porque para mí, y comparte esa visión Félix, que es el presidente de la Comisión Estatal Forestal, este tipo de tradiciones tienen que compartirse desde su mismo origen, desde su misma planeación. Bueno, me dio mucho gusto poder ser parte de la siembra de estos rábanos que van a deleitarnos sin duda alguna con las figuras caprichosas que conforman, que le dan vida en manos de artesanos oaxaqueños. En los cultivos se cosecharon cuatro variedades de rábanos, estos se siembran en diferentes periodos del año para que su crecimiento sea el adecuado. Durante el mes de diciembre se espera una cosecha de aproximadamente 10 toneladas, en donde las y los artesanos escogerán los mejores tubérculos para tallar y esculpir sus expresiones artísticas. Lo que sí es cierto, repito, es que va a haber suficiente materia prima, ellos nos los entregan el 18 y el 20 de diciembre y nosotros a su vez se los entregamos a los artesanos oaxaqueños, que son los verdaderamente responsables de esas maravillas que admiramos el 23. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.